Y a esta se le ocurrió decirle a Raquel que le iba a presentarme a mi supuesto novio. De verdad, estás muy mal, Roberta, estás loca. No tenemos ni el departamento de Diego ni a mi supuesto novio. Mira, el departamento de Diego lo voy a conseguir yo, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a conseguir? No sé, algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. Ay, que meta un gol, por favor. No. Oye, ¿y de dónde vamos a sacar a mi novio? ¿Del refrigerador o de dónde? Yo voy a pensar en algo, ¿ok? Además, ¿tú crees que van a ir? ¿No escuchaste que tienen ensayo? No, Roberta, es que yo no sé si va a ir Raquel, yo no sé. Obviamente va a ir Raquel. ¿Tú crees que Raquel no va a querer a conocer al fulanito de esta Lucía, no? Porque a lo mejor le dicen que no pudo ir y ya. ¿Que no pudo ir? Lupita, primero hago voto de silencio un mes. Obviamente no, porque... Es que, Roberta, así eres, así eres. Primero dices mentiras, haces y deshaces, y luego te desafanas como si nada pasara. Pues así soy. ¿Cómo? Ya me di cuenta. Mira, yo te voy a ayudar, ¿ok? Lupe. ¿Qué? ¿A ti te importaría mucho faltar a la reunión? ¿Qué tenemos? Me está crujiendo la pala. Niñas, 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 niñas. Aquí están las llaves del departamento de Diego. No, ahora ustedes tienen que conseguir a Luciano, ¿ok? No, no, yo no voy a conseguir a nadie. Yo voy a quedar aquí pasando los apuntes de química, punto. Mira, yo ni loca voy a permitir que Teo y Raquel se den cuenta que Luciano no existe. Qué padre, ¿no? Que lo inventamos. Obvio no. Bueno, a ver, ok, ok, ok. Pero ¿cómo le vamos a hacer para encontrar a un chavo que pueda parecer como... Pues no sé, así como que no sé, o que se pueda llamar Luciano, así como? En la calle. Ay, sí. En la calle lo buscan, lo encuentran, le ofrecen dinero y no creo que nadie se niegue. ¿Ah, sí, Roberta? ¿Estás loca? Bueno, yo ya conseguí esto. Va a su parte. Yo ya me voy a la reunión. Apúrense, ya vamos a llegar a la reunión. Lupe no va a poder ir, pero yo voy en representación suya y de mía. Está bien, vámonos. Oye, ¿no cambiaste de... de opinión respecto a tu departamento? Nunca vas a tener mi departamento. Ok. Vamos. Pero no seas tan bruto, Dieguito. Trátame bien, porque yo estoy acostumbrada a que me traten muy bien. Niña, aquí, si vieras, lo digo. No, no, no. Oigan, chicas. ¿Lo viste? ¿Qué? Estamos en la calle con Rita. Estamos en la correcta. ¿Tú crees que la vamos a encontrar? Claro que sí, claro que sí la vamos a encontrar. En esta calle está bien. José, yo creo que debemos hablarle, no sé, a un familiar, un amigo, un primo o algo. José, no así venir a buscar. No, 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 espérate. Ese. Ese que está ahí. Y me late. José. Me lo dice mi intuición, me lo dice mi intuición. No, José, qué miedo. ¿Cuál es el día? ¿Qué? 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 No tan nerviosa. Ya valimos. No, bueno, pues, este, también, ¿eh? Ya, tú te preocupes. Hola. Hola. ¿Y ustedes qué? ¿Son de la frutería o qué? Esta manzana estaba tirada, yo la levanté, no vayas a creer que me la raté, ¿eh? ¿Qué frutería? ¿De qué me estás hablando? Nosotras, nosotras somos tus amigas. Yo no tengo amigas. Oh, no, o sea, es que nosotras te, te queremos ofrecer algo. Au. Sí, te queremos ofrecer un, un trabajito. Gracias, ya tengo una. No, pero es que este es mucho mejor porque aquí vas a andar más, un poquito de tiempo. No, mi chava. Yo ya terminé de afanarla hace un buen rato. Pero, a ver, tranquilo. ¿De quién está hablando de afanar? Estamos hablando de un trabajo, un trabajo limpio. Ay. ¿Bravo? ¿No hay llaves en el elevador? Ok, chao. Lleve, lleve, la pizza. ¡Van! ¿Qué pasa? Voy, 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 voy. Roberta, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, bueno, mira, yo me adelanté para decirte que conseguimos lo que nos estabas pidiendo, pero tal vez no es lo que tú esperabas, ¿ok? Aguanta, aguanta, ¿qué consiguieron? Pues, pues algo. A ver, a ver. Hola. Yo soy Luciano, el novio de esta. No, no, espérate. Con ella no tienes que fugir. Ella es mi amiga, mi cochecha. Porque te acabaron caben un colo. ¿Qué te pasa, eh? No, 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 nada. Nada, nada. No, no, nada. Lo que pasa es que es mucho que te pase nada. Pues, a mí no se me hace nada chistoso. No, no, no. ¿Tienes alguna bronca conmigo? Sí, no, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No me toques. No te estoy tocando. No me toques. Tranquilo, tranquilo. Les advierto. La van a pasar muy mal, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ahora sí se les acabaron los chistecitos, no? No, no, tranquilo, tranquilo. A ver, a ver, voy a decir una cosa. Órale, ¿quieres jugar al maldito y así? ¿Por qué no tiras tu juguetito y peleamos como los hombres? Como a menos limpio. ¡Vámonos! 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 Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Vámonos! Vamos a hablar con la gente de gente. Vamos a hablar. Nosotros te quedamos para un trabajo. La neta, no nos sirve. Necesitamos a alguien limpio. Y ya, ya te puedes ir, pero te pagamos y te vas. Yo vivo aquí a trabajar y cobro por eso. No necesito tu limón. ¡No, no! No necesito ni nada, ok, ok. Ok, tranquilo. Nosotros de todas maneras no nos sirves. Ok, para lo que necesitamos no nos sirve. Necesitamos a alguien que traiga otra ropa. Tranquilo, ok. No, 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 no. Aquí debe haber ropa de Diego, ¿no? ¡Simón! Igual y me queda la ropa de ese güey. Sí. Yo me doy un regaderazo y... Oye, gatazo. ¿Qué onda? Pues no te doy baño. ¡Taya! ¿Dónde? ¡Dónde, señora! ¡Taya! ¡Por eso sí! ¡Apárense, amérense! ¡Apárense, amérense! ¡Apárense, amérense! ¡Apárense, amérense! No, chava, quietenme, nada. O sea, os juro, ese chavo a mí no me late. No, nada, nada. Ya, ya, Lupe, no seas prejuiciosa. No, es que, José, no es que sea prejuiciosa, ¿verdad? Es que tengo miedo. Me dio mucho miedo. ¡Ah! ¿Qué estás pasando? ¡Lufita! No te va a morder. No te va a contagiar absolutamente de nada. Porque, de hecho, se está bañando. Ya ni te va a manchar tu carita preciosa. No, no, no te laves conmigo, ya. A ver, niña, caña, niña, ya. El chiste no es que los problemas entre nosotras. El chiste es... ¿Qué vamos a hacer? Este güey no parece Luciano, o sea, no da a ese tipo, la neta. Bueno, bueno, Rubén, la tampoco. O sea, tú pediste un chavo, no Brad Pitt. No, no Brad Pitt, pero tampoco pedí un cavernícola. Y mira que me gustan los hippies, pero ese güey se olía muy feo. ¡Shh! ¡Gayen, se habla en bajito! ¡Solía muy feo! Pues olía tan feo y luego, ¿qué? Luego nos dejamos. Vamos, vamos, vamos a hacer un chavo. ¿Sí? Vamos, por el chavo. ¡Sí! Vamos, por el chavo. Sí. Vamos, por el grado pedido. ¿Dónde encontremos? Lo tenemos que limpiar. Oiga, ¿y la ropa que me tengo que poner dónde está? ¿Qué les pasa? ¿Me van a decir dónde está la ropa o no? Sí, claro. Sí, sí, yo, 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 yo te la uso. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No te vayas, yo me caí, voy. ¡Pero por la ropa! ¡Shh! Ay, por fin, mi reina. No sabía si venir, pero... Porque no quería interrumpir nada, pero veo que está solita. Ajá. Sí, está solita, ¿no? No hubo nadie aquí, ¿eh? Entonces, no hice mal en venir, ¿no? ¿Está conmigo? ¿Qué se te ofrece? No, 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 no ¡Gracias!